Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAT más seguro. CPEBAN, estudia y trabaja. CPEBAN, educación de calidad. Y Acurrumi, la naturaleza en tus manos. Te atendemos todos los días. Universidad César Vallejo. Diplomatura en transformación de la educación. Una propuesta post-pandemia. Dirigido a maestros de la EBR. 100% gratuita. Universidad César Vallejo. Niño de dos años fallece electrocutado. Insertó una llave en el tomacorriente. El lamentable hecho sucedió en la localidad de Tres Unidos, provincia de Picota. Abuelito del pequeño denunció que su nieto falleció por falta de auxilio. El centro de salud de la localidad estaba cerrado cuando fueron a solicitar ayuda. Rondas del sector 10 de agosto obligan a presuntos consumidores de drogas a realizar ejercicios físicos. Se trata de tres mayores y un menor de edad. Dirigente de las rondas dijo que la zona más difícil está en Los Olivos, donde los consumidores de estupefacientes han hecho su lugar favorito. Ante el desinterés de las autoridades, padres de familia de la institución educativa 0106, Alfonso Ugarte Bernal de Atumbambe en Trapoto, empezaron la refacción de los pisos de las aulas prefabricadas que se encontraban en pésimo estado. Obras son costeadas con su propio dinero. Institución educativa Santa Rosa de Trapoto no exigirá uniforme escolar a sus estudiantes para asistir a clases el presente año escolar. Director indicó que los padres de familia que no estén en condiciones de adquirir el uniforme representativo no están obligados a hacerlo. Caos y desorden se formó este viernes en la institución educativa Juan Jiménez Pimentel. Padres de familia de distintos grados acudieron para regularizar la documentación de sus niños, así como también para pagar por derecho de asociados. Realizan operativos dirigidos a comerciantes ambulantes que se ubican en calles adyacentes al mercado número 2 de Trapoto. Gerente de Seguridad Ciudadana señaló que vendedores de pescado y de otros productos que se ubican en veredas y calles dejan sus desperdicios tirados en la vía pública. Defensoría del Pueblo advierte que cinco colegios de la provincia de San Martín presentan deficiencias, no han recibido presupuesto de mantenimiento, tampoco material educativo. Ante ola de robos, Ministerio Público y Policía Fiscal continúan con operativos. Más hace el que quiere que el que puede, Centro de Salud de Las Palmas, inaugura ambientes de psicología y odontología con presupuesto que sus propios trabajadores consiguieron. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, EL SOAD, Más Seguro, CPEBAN, Estudia y Trabaja, CPEBAN, Educación de Calidad, y ACURRUMI, La Naturaleza en Tus Manos. Te atendemos todos los días. Universidad César Vallejo En la UCB encontrarás gente como tú en sus 12 campus licenciados, 27 carreras profesionales y más de 100 convenios internacionales. Examen de admisión 20 de marzo ¡Inscríbete ya! ¡Esta es tu oportunidad! Ven, inscríbete para el examen de admisión 2022 del Instituto Superior Tecnológico Nororiental de la Selva, Instituto de Excelencia de la Región San Martín. Ingresa a nuestras siguientes carreras profesionales en un inmenso campus tecnológico. Informes al 947-414-345. Inscripciones en Girón, Tupacamaru, 398, Banda de Chilicayo, Instituto Superior Tecnológico Nororiental de la Selva. ¡Inscríbete ya! Examen de admisión 20 de marzo